Por ejemplo, el Conservatorio Nacional de Música de la Paz se fundó en 1907 y tuvo que ver ahí, en la fundación del Conservatorio Nacional de la Paz Bolivia, unos peruanos, concretamente un peruano arequipeño, es David Molina. Hola, qué tal, bienvenidos, cómo están? En un programa boliviano, mejor dicho, en un análisis que hizo un historiador de música boliviana, hizo un pequeño análisis sobre la fundación del Conservatorio de Música de la Paz, que precisamente fue fundado en 1907 y los que diseñaron el proyecto e iniciaron este conservatorio fueron dos peruanos, David Molina y su hijo Francisco Molina. Ambos nacieron en la ciudad de Arequipa e hicieron el proyecto y es por ello que Bolivia tiene el Conservatorio de Música Búlburi Nacional de Bolivia en la ciudad de la Paz. Pero escuchemos un poco la explicación y luego analicemos. Por ejemplo, el Conservatorio Nacional de Música de la Paz se fundó en 1907 y tuvo que ver ahí en la fundación del Conservatorio Nacional de la Paz Bolivia unos peruanos, concretamente un peruano arequipeño, es David Molina, que su hijo era un eximio violinista, que en Puno en 1905 habían dado no solamente conciertos con lo que ellos organizaron, que se llamaba la Filarmónica de Puno, sino más antes su hermano mayor José Ignacio Molina, como lo señala el historiador René Calcín, había formado en Puno en 1896 la estudiantina musical Progreso. Por ejemplo, el Conservatorio Nacional de Música de la Paz se fundó en 1907 y tuvo que ver ahí en la fundación del Conservatorio Nacional de la Paz Bolivia unos peruanos, concretamente un peruano arequipeño, es David Molina, que su hijo era un eximio violinista, que en Puno en 1905 habían dado no solamente conciertos con lo que ellos organizaron, que se llamaba la Filarmónica de Puno, sino más antes su hermano mayor José Ignacio Molina, como lo señala el historiador René Calcín, había formado en Puno en 1896 la estudiantina musical Progreso. Como pudimos escuchar la explicación de este historiador de música y sobre la fundación del Conservatorio de Música de la Paz, donde salió también la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia, precisamente como lo explica, fue fundada por dos peruanos nacidos en Arequipa. Con ello se da a entender que muchas cosas y muchas instituciones o agrupaciones en Bolivia, que ahora actualmente son parte importante del país altiplánico, fueron fundadas por peruanos, en este caso la Orquesta Sinfónica de Bolivia, o mejor dicho el Conservatorio de Música de la Paz, Bolivia. Pese a todos los problemas que hay entre peruanos y bolivianos en las redes y también en la prensa boliviana que critica a la comunidad peruana, mejor dicho algunos peruanos, de plagiarse sus danzas y algún tipo de música que ellos practican, especialmente regiones cercanas a la ciudad de la Paz o a Bolivia, como lo es Puno o Juliaca. Pero como pudimos ver en este video, hay grandes contribuciones de peruanos en la fundación de grandes instituciones y que hasta ahora son importantes en Bolivia. Pero luego de escuchar esta información y que lo explica un historiador boliviano, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video con más información. Hasta la próxima.